Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista, así sucede. Saber exactamente en dónde está la gestión. Sí, claro. Estamos platicando ya en esta mesa de trabajo y además le agradezco muchísimo al secretario de Desarrollo Agropecuario, Tonatiuh Cervantes Curiel, hablando del tema del desarrollo agropecuario justamente para Querétaro y que también obviamente es un tema importante, sin duda alguna, que ha planteado, que ha marcado, en el que ha insistido mucho el propio gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién. Mi querido Tonatiuh, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Aurelia, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. En este lugar tan bonito que comenzamos con frío, luego tantito vimos unas nubes que se acercaban, no pasó nada, ya sabes, la ignorancia y el desconocimiento de tu servidor que dice no, se me hace que va a llover, no pasó nada, hay un sol maravilloso aquí en Jalpan de Cerro, mi querido Tonatiuh. Pues aquí es precisamente esta biodiversidad que tiene nuestra zona serrana, es un lugar que yo quiero mucho y disfruto. Tengo ya viajando a la sierra más de 19 años en diferentes actividades y cada día que tengo la oportunidad de estar aquí es una nueva aventura y un privilegio estar aquí en la sierra. Que tú tienes obviamente tus raíces en el municipio de Huemilpan, pero que conoces perfectamente bien y además en esta experiencia hablábamos justamente de lo que tiene que ver con la encomienda que te ha planteado el propio gobernador Domínguez, ¿no? Sí, yo creo que es uno de los proyectos que él desde la campaña y ya en el ejercicio de gobierno se trazó un tema más importante que es el origen precisamente de su actividad profesional y su actividad política, el trabajar por el desarrollo rural desde que fue diputado federal, después en la prensa municipal y en el Senado, pues fue algo que ha caracterizado el trabajo del gobernador y que hoy, bueno, en esta encomienda que nos confió, pues tenemos la responsabilidad pues de que logremos que en el mediano plazo pues darle la vuelta, ahora sí como dicen darle la vuelta a la tortilla, pasar de un campo que aún todavía hay que reconocerlo, tiene todavía rezagos importantes en materia de desarrollo social, en materia de productividad, pero con esa estrategia que se planteó desde el inicio de la administración, creo que estamos dando pasos importantes. Ahorita quisiera que habláramos más adelante ya casi al terminar esta entrevista sobre los efectos con Evalo, hoy reconoce, por ejemplo, a nivel nacional que los índices de pobreza, de pobreza extrema, no se han podido todavía, pues sobre todo mejorar, que han habido algunos detalles en la aplicación de las políticas públicas que no han podido a nivel nacional por lo menos resolver el tema de la pobreza y de la pobreza extrema, pero lo quiero dejar al final, porque primero te quiero preguntar sobre lo que estamos haciendo, lo que hoy estará haciendo también el gobernador de estado aquí en Jalpan de Serra y que tiene que ver con este programa de apoyos desde la perspectiva del desarrollo agropecuario, del desarrollo rural, se está haciendo en Querétaro esta semana, conocíamos incluso ya algunos programas de manera coordinada con el gobierno federal, los gobiernos municipales y el gobierno del estado. ¿De qué se trata el día de hoy este capítulo, mi querido? Este esfuerzo tiene que ver con el acuerdo que se realizó en el Plan Estatal de Desarrollo, en donde en el eje de Querétaro Próspero la parte más importante que consideramos es fomentar la competitividad agropecuaria. Tenemos que pasar en dos aspectos fundamentales, uno tiene que ver con la capitalización de las unidades de producción, Aurelio, tenemos más de 48 mil unidades de producción en el estado, diversas en su forma, diversas en su capacidad de producción. El sector agropecuario, fíjate que nada más en el sector pecuario, tuvo un incremento importante en un valor de la producción de más de 14 mil millones de pesos. en el último informe que tenemos por parte de Zagarpa, más de 3 mil 700 millones de pesos de valor de la producción en materia agrícola, también con un incremento importante, un crecimiento del sector agropecuario en el año 2017, de aproximadamente el 15.4%, el incremento del empleo en el sector primario, de más de 12 mil 700 empleos que se han... Entonces el sector agropecuario está mostrando otra cara, somos el doceavo productor de alimentos en el mundo, y Querétaro, aunque es un estado pequeño, es un estado que está potencializando la actividad agropecuaria, y eso tiene que ver con el interés y revalorizar nuestro sector agropecuario. No debemos perder de vista que los países que se han consolidado en su economía es porque han protegido también su sector agroalimentario, que tienen esa seguridad alimentaria y esa soberanía alimentaria, y es lo que yo creo que hacia el futuro México en su totalidad debe plantear, y por ello cerramos el 2017, platicábamos, vamos a cerrar con inversiones por más de 640 millones de pesos. 640 millones de pesos. Hoy entregaremos en la sierra cuatro programas muy importantes, como es el programa de seguridad alimentaria, como es el programa municipalizado, el programa de infraestructura productiva y el aprovechamiento del suelo y del agua, programas de repoblamiento ganadero, y el programa de concurrencia, que es el programa que principalmente nos permite gestionar recursos con la federación a través de un trabajo muy importante, y yo siempre lo he dicho y hay que reconocerlo, un trabajo muy importante con la Zagarpa, un trabajo fundamental que hemos realizado con el delegado federal en el estado, en el general Gustavo Nieto, con el propio secretario de Agricultura a nivel federal, que ha favorecido el ejercicio de que hoy Querétaro esté posicionado como uno de los estados que más recursos gestionan. El gobernador ha realizado un trabajo muy importante, prácticamente de tener decrementos fuertes en las participaciones federales, que durante el 2017 prácticamente fue el 35% menos de recursos federales programados en el presupuesto de egresos de la federación. Claro, y que hablábamos justamente al principio de esta entrevista, lo que se ha invertido en estos días, casi tres años de gobierno de Pancho Domínguez Servién, yo trataba de hacer un equilibrio a Tonatiuh Cervantes, obviamente el desarrollo industrial en el sector secundario de la economía, en el sector terciario, los servicios que hoy también tendrán inversiones importantes desde la perspectiva del turismo, pero en el sector primario también han crecido las inversiones de manera muy importante en Querétaro, Tonatiuh. Sí, prácticamente llevamos del inicio del ejercicio del gobernador Francisco Domínguez a la fecha más de 1.100 millones de pesos que están siendo invertidos en el sector para las diferentes actividades. Nosotros lo que nos hemos propuesto es atender las dos visiones que tenemos del campo, un campo en donde evidentemente todavía con carencias, con rezago social, en donde el programa más importante que estamos desarrollando es el programa de seguridad alimentaria, en donde estamos fortaleciendo el autoempleo, el mejorar el nivel nutricional de las familias a través de estrategias de producción en el traspatio, en las zonas rurales, a través de huertos familiares, producción pecuaria en pequeño, como puede ser la producción de huevo, la producción de conejo, la producción de ovinos y caprinos, que facilita que las familias puedan iniciar un proyecto desde tener la posibilidad del autoconsumo, de producir sus propios alimentos, hasta que puedan incorporarse a una actividad económica en el mediano plazo. Un gran acompañamiento técnico. Yo creo que las dos partes que tenemos que seguir trabajando en el sector agropecuario hacia el futuro es precisamente garantizar la alimentación en cantidades suficientes y de una nutrición adecuada para las familias del campo. Y la otra versión importante es llevar acompañamiento en cuanto a transferencia de tecnología, mayores conocimientos para nuestros productores, para que puedan incorporarse ya a nuevos mercados, que es algo muy importante. Para Querétaro, te quiero preguntar, y te dejaba yo que siguieras nada más en esta misma reflexión, déjame hacer una pausa, no tienes inconveniente, estoy platicando con el secretario de desarrollo agropecuario, Donatiu Cervantes Curiel. ¿Tiene futuro el campo en Querétaro? ¿Y cómo están pensando el gobierno del estado, junto con los gobiernos municipales, que se tiene que consolidar este futuro para el estado de Querétaro? Hacemos la pausa, vamos a cabina, regresamos enseguida. Hacemos la información. ¡Gracias! Hacemos la información. Hola, mi nombre es Katia Zúñiga, y soy la coordinadora de una nueva oferta educativa de la Universidad Aeronáutica en Querétaro. Esta oferta educativa está pensada para atacar las necesidades de un sector en constante crecimiento, el sistema de transporte aéreo. Particularmente, nosotros nos enfocamos en el sistema aeroportuario, sus usuarios, sus operaciones y su gestión. Proponemos una modalidad blended learning o mixta, en la cual tenemos una mezcla de clases a distancia y clases presenciales. Contamos con un cláusus de profesores, tanto nacionales como extranjeros, los cuales pretenden compartir sus experiencias y sus vivencias con ti. Hola, soy Luis Marcos. Hola, mi nombre es Miguel Ángel Rica. ¿Qué tal? Soy Fernando Juviel. Hola, mi nombre es Rodrigo Sosoborá. Soy Carlos Jardín Sosoborá. Estamos seguros que la oferta educativa que hemos preparado para ti será útil para tu vida profesional y para tu vida personal. Te esperamos en el nuevo diplomado en gestión aeroportuaria. A través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook y YouTube Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Desde la ciudad de Santiago de Querétaro para todo el mundo. Tu denuncia. Tu comentario. En Querétaro 24-7. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp. 442-105-3895. Venga, regresamos. Mayor atención. Otra sí de... Sí, probablemente por... De las posibilidades, pero yo... Ya estamos de regreso. Sí, adelante. Ya estamos de regreso porque también ya estamos escuchando justamente lo que ya me comentaba el secretario Tonatiuh Cervantes Curiel, el secretario de desarrollo agropecuario, que tiene que ver justamente con esta conjunción de esfuerzos a los municipios. Hablaba de estos programas de seguridad alimentaria, municipalización, que es como le hacen con la Federación del Estado, llegan a los municipios a los 18, por cierto, donde también hay población rural, donde también se requieren programas de desarrollo agropecuario, donde hay productores, donde hay una población que también me comentaba Tonatiuh Cervantes Curiel, obviamente, que tiene que ver con el tema rural y que obviamente ponen a Querétaro, ubican a Querétaro en un lugar muy importante a nivel nacional. Te preguntaba, Tonatiuh, ¿tiene futuro el desarrollo agropecuario en Querétaro y cuál es la base que están considerando ustedes como gobierno de Estado para que realmente esto pueda llegar a los 18 municipios, Tonatiuh? El futuro del sector agropecuario está enmarcado en la necesidad que tenemos de consumir alimentos en cantidades suficientes y de manera inocua de buena calidad. Eso es lo más importante. Tenemos un mercado potencial a nivel regional de más de 40 millones de personas. Tenemos el sector agropecuario, hoy por hoy, tiene la responsabilidad de alimentar a más de 2 millones de personas en el estado de Querétaro y es ahí donde radica la importancia. Como te lo preguntaba hace un rato, las principales economías del mundo han entendido, hablo de Canadá, hablo de Estados Unidos, hablo de países europeos que deben de proteger a su sector agropecuario como un sector estratégico y de interés para la seguridad nacional. Hoy en día, como lo platicábamos, el sector agropecuario pues representa a nivel internacional el doceavo productor de alimentos. Prácticamente en nuestros mercados principales como es Estados Unidos, Canadá, hoy se abren nuevos mercados para el sector agropecuario. Es un sector que genera ingresos. Sin duda hay un sector dentro del sector rural que se encuentra en rezago. Todavía encontramos núcleos de pobreza extrema en municipios como Tolimán, como Pinal de Amoles, como Cadereyta, en los núcleos indígenas, en Amialco, una parte. Pero hoy en día también este sector agropecuario debe de representar una oportunidad. Esta posibilidad de mercado, si la logramos entender y logramos desarrollar una estrategia del desarrollo del mercado interno en donde nos obliguemos como ciudadanos a consumir lo que produce nuestro país y nuestros productores, obviamente le vamos a dar la vuelta a esta situación, pero debe, una parte tiene que ver sí con las inversiones, pero otra parte fundamental tiene que ver con la educación, con la culturalización que debemos de tener como ciudadanos de empezar. Tenemos, probablemente la gente no lo sepa hoy, Aurelio, pero tenemos, por ejemplo, en el último certamen que se realizó en Guanajuato de quesería, Querétaro quedó en segundo lugar después de Francia en quesos de cabra, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. La gente hoy no conoce que Querétaro es el séptimo exportador de carne de res hacia el mundo o que somos el segundo y a veces el tercero lugar a nivel nacional en producción de carne de pollo y que probablemente hoy en día muchas de las hortalizas que consumimos son producidos en invernaderos de alta tecnología. Estamos exportando, hoy por hoy, exportando más de 1.600 millones de dólares del sector agroalimentario. Entonces, es un sector que genera empleo, es un sector que genera economía, que hay que atenderlo con una visión de largo plazo donde se deberán diseñar y lo hemos platicado desde el INI, lo dijimos desde el principio de la administración. La apuesta del gobernador Pancho Domínguez es generar para el sector agroalimentario del Estado y del sector rural una proyección hacia los próximos 50 años. Próximos 50 años. Eso es lo que tenemos que atender porque no es una ocurrencia, estamos atendiendo una indicación que dio la Organización Mundial para la Alimentación. Dos aspectos fundamentales serán importantes hacia los 150 años. El agua que evidentemente el sector agropecuario produce, pero también se generan estrategias para cuidar el agua, para incorporar agua a los mantos freáticos. Por un lado va a ser el agua y el otro aspecto fundamental para la humanidad será la alimentación. La alimentación que esto es un tema fundamental. El número uno decía Donatío Cervantes Curiel, seguridad alimentaria como parte de los propósitos que justamente se están resolviendo desde esta perspectiva estatal que se lleva a los municipios y que se coordina con las autoridades también federales. Muchas gracias mi querido Donatío Cervantes Curiel. Te agradezco además la disposición como siempre. Me parece que el tema del desarrollo agropecuario es básico y fundamental hablando de una sociedad moderna y actual, el sector primario, secundario y terciario que van de la mano, pero que obviamente 1.600 millones de dólares están solo en lo que tiene que ver con las exportaciones, lo que tiene que ver con el valor precisamente de la producción de lo que se están ocupando ya las autoridades y que sirva para tener un seguro, un mejor futuro, más cómodo, por lo menos más posible o mejor posibilidades para los ciudadanos y habitantes del estado de Querétaro y Querétaro. Claro, queremos que en el futuro se hable del campo como una oportunidad, no como un lastre o como un rezago. Nuestros productores hoy deben revalorizarse y debemos nosotros también como ciudadanos valorar el trabajo de aquellos que permiten que todos los días tengamos comida en nuestras mesas. Tengo una buena y felicidad como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias Aurelio por el tiempo. Que tengas buen día, gracias por platicar con la audiencia de Así Sucede Querétaro con la fuerza de la verdad. Son las ocho de la mañana con cuarenta y seis minutos. Voy a cabina, hacemos una breve, muy breve pausa. Regresamos con más opinión, siempre la más importante. La pausa, volvemos.